Así que con 900 millones de pesos de inversión, con un acuerdo entre el Gobierno Nacional, el Gobierno de la provincia, el trabajo del Intendente Saliente y del Intendente Entrante en la idea de que Vaca Muerta es de todos los argentinos y que de alguna manera lo que tenemos que hacer es justo en la distribución de un recurso que es súper importante para el desarrollo y para el futuro de la Argentina, también hacer un acto de justicia en términos de servicio y en términos de infraestructura que sabemos que es clave para el desarrollo de Vaca Muerta. Que los vecinos de Añelo, que los trabajadores de Vaca Muerta tengan gas de red hace al sentido común, pero bueno, en la Argentina desgraciadamente a veces nos encontramos con esas contradicciones de que no aparece priorizado lo que es el servicio para el ciudadano de a pie. Así que con estos 900 millones de pesos de inversión, con el trabajo y el acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la provincia de Neuquén, curamos una herida que de alguna manera lo que permite es que los trabajadores de Vaca Muerta, además de generarnos gas a los argentinos, tengan su propia red de gas para poder calefaccionarse, para poder tener energía al momento de llevar su tarea doméstica después de un día de trabajo. Así que Gobernador, muchísimas gracias por el trabajo conjunto, gracias a los trabajadores de la UOCRA, a los legisladores, a los concejales, a toda la comunidad de Añelo. Primero, gracias por la paciencia, porque esta es una obra que debió haber hecho hace mucho tiempo el Estado Nacional, pero sobre todas las cosas, gracias porque trabajando juntos cicatrizamos esta pequeña herida y de alguna manera resolvemos un problema que es clave para seguir desarrollando el complejo Vaca Muerta con buena calidad de servicios para los trabajadores que le van a dar gas a todos los argentinos y que esperemos que muy pronto nos permitan además exportar gas a la región y al mundo.